¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡COME! ¡COME! ¡Estoy aquí! ¡Aquí voy! ¡CAN! 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 ... ... Gracias por ver el video 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 ¡Pelea con todos! ¡Estoy atrás de ti! ¡Resultaste ser un pobre diablo que solo merece la muerte! ¡Mejor prepara! ¡Suscríbete! 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 Finalmente me has mostrado tu verdadero poder ¡Chel, jamás te perdonaré lo que hiciste! ¡Chel, jamás te perdonaré! ¡No! ¡Chel, jamás te perdonaré! ¡Hasta con mis propios planos! ¡AH! 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 ¡Hu! ¡AH! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y tú crees que puedes? ¿Por qué esta vez no te será tan fácil? ¿Tendrá Gohan todavía posibilidades de hacer algo? ¡Un pato para los marés! ¡Un pato para los marés! ¡Aaah! 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 ¡Un pato para los marés! ¡Aaah! ¡Un pato para los marés! ¡Aaah! Ya no jugaré más contigo, te mandaré al otro boco. Jamás pude ganarle, se le ha regresado tu poder es inalcanzable. La tierra no hay mil pedazos y en el universo no existirá nada más que la oscuridad. Si no hubiera hecho esa tontería en nuestra tierra ya estaría segura. No digas tontería, Kohan. ¡Papá! ¿Dónde estás? En el otro mundo, reúne todas tus fuerzas y atácalo con un Super Kamehameha. No te preocupes, tú ganarás. Debes confiar en tus propios poderes, Kohan. Ya que tú eres el hombre más fuerte del universo, ¿me oíste? Si, Papá. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? ¿No estás dando tu máximo poder? ¡Oye, déjame a mucho! ¡Déjame hacer una explosión! ¡Hasta nunca! ¡Vamos a cojar! ¡Suscríbete al canal! Cell ha sido derrotado, la pelea se ha terminado y la tierra fue salvada otra vez. Gohan y los demás han llamado a Shenlong y su primer deseo fue revivir a todas las personas que asesinó Cell. Y después de eso, se les ocurrió pedir un segundo deseo, el cual era revivir a Goku, pero en ese momento, Goku les habló del más allá. Gohan y los demás recordaban cómo era la forma de ser de Goku, ahora que se encuentra en el otro mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!